Vais a escuchar el sonido del dinero. Vamos a aumentar los cristalarios, vamos a recogerlos todos y hay una cabaña que no la tengo completada para los que no hayáis visto el far tour, lo tenéis por aquí arriba por las etiquetas o si buscáis en el canal pues por ahí está que lo enseño todo y vais a ver cómo lo recojo y veréis que no lo tengo todo completado pues para eso necesitamos coger todo el material que tengamos por aquí que lo voy a coger antes de ir a las otras cabañas necesitaríamos pilas, esto, esto y mucha roca. Cogemos toda la roca posible porque no sé cuánto me van a hacer falta la verdad y vamos a hacer más cristalarios, vamos a recoger esta cabaña que también está al completo y después la otra ya en la que no está al completo que también la tendría que decorar un poco pero bueno es una de las pocas cosas que me queda por hacer en esta granja y los huecos esos que tengo plantaciones que están un poco tapadas, en plan que tengo plantaciones porque no he tenido otra cosa que hacer y dije pues para aprovechar más la granja pongo más plantaciones porque no sabía qué poner más, no quería más cabañas de vino por ejemplo que podría hacer otra cabaña y llenarla entera de barriles pero yo que sé podemos hacer otras cositas. Esta cabaña quieras que no ya casi casi que la tenemos, nos queda bastante poquito ya pero vais a ver lo que cuesta hacer cristalarios por si alguno todavía no lo ha desbloqueado o no tenéis ni idea de cómo se hacen vais a flipar, vais a flipar lo de materiales que cuesta hacer esto y el crafteo es este hace falta 99 de piedra 5 lingotes de oro 2 lingotes de iridio 1 pila vamos a hacer los 26 porque a mí me da igual que se gaste lo que se tenga que gastar que va a ser el oro el oro es lo que cuesta más porque son 5 lingotes de oro por cada cristalario, una pasada y ahora esto debería haberlo hecho en forma de espiral pero bueno y ahora pues ya está le metemos los diamantes y ya empieza la fábrica a funcionar esta vez perdemos 25 diamantes que es lo que hemos gastado pero la próxima vez ahora se van a ir multiplicando y se van a ir duplicando todo el rato así que ya está estos son mis cristalarios y veis con toda la producción que yo tengo y todo y mira 25 nada más cuesta bastante de hacer aparte que ya es mi tercera cabaña ya no voy a llenar más cabaña de cristalario voy a llenar más pero no sé tampoco es que diga yo es una cosa que me apasione sabéis pero yo tengo mira qué pecha de hornos tengo que no no soy el típico que tiene cuatro hornos nada más esto lo hice pensando en esto los de los cristalarios para hacer un montón de oro y un montón de iridio a la vez y ya está espero que os haya molado que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao